Hoy se le conoció la medida de coerción a Félix Ramón Holguín Concepción. Este ciudadano está siendo acusado por el Ministerio Público de haber intentado matar a su expareja cuando ambos se encontraban en un lugar de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Él, con un cuchillo, pues le infirió una herida en el pecho. El juez entendió de que se trataba de un hecho grave y por ende le impuso la prisión preventiva. ¿De cuándo? Tres meses para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿En otro momento ella le ha denunciado de estas situaciones? Sí, esta señora justamente una semana antes había denunciado al Ministerio Público de que él la estaba acosando y la estaba persiguiendo, incluso que había ido a su lugar de trabajo, que es el Hospital San Vicente de Paul. Nosotros solicitamos una orden de arresto, pero no se había podido arrestar y justamente en flagrante delito se ha arrestado, poquito antes de haberla agredido, él fue a su casa y andaba con el mismo cuchillo con el que él la cortó en el pecho. ¿Cuál es esto que había leído? Le dio una sola, pero dicen testigos oculares que evitaron que él la matara, que él, aparte de haberla herido, le tiró varias veces, pero solamente una. Gracias. Adiós. 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 Gracias.